Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo si lo deseáis. Los que me conocéis sabéis que me encantan todo tipo de tartas con frutas, pero las que me apasionan de verdad son las de manzana. Así que hoy he querido preparar esta que es muy especial, tarta de manzana con merengue, muy típica de la zona de Alemania, pero no tan conocida mundialmente. Compuesta de una base de masa de galleta que cubriremos con manzana y por último cubierta de un merengue francés que cocinaremos finalmente al horno. La verdad es que está deliciosa esta tarta, nada complicada de hacer y la tendremos lista en poquísimo tiempo. Así que si quieres saber cómo hacer esta deliciosa tarta, no te pierdas el vídeo. ¡Comenzamos! Y aquí tenéis los ingredientes que vamos a necesitar, ya sabéis que también os los dejo en inglés y en la cajita de información justo debajo del vídeo. Os dejo el enlace a mi blog con la receta escrita por si queréis imprimirla. Y lo primero que haremos será cocinar un poco las manzanas que tendremos ya cortadas. Para ello en una sartén pondremos los 50 gramos de azúcar junto con los 50 gramos de mantequilla y cuando veamos que está todo bien fundido, colocaremos las manzanas. Cocinaremos durante unos 5 minutos más o menos. Y cuando ya las tengamos, quitaremos del fuego. Por otro lado, en un bol ponemos los 200 gramos de mantequilla junto con los 120 gramos de azúcar y mezclamos con las varillas hasta que veamos que están bien integrados ambos ingredientes. En ese punto incorporamos las yemas de los huevos. Y seguimos mezclando hasta que esté bien integrado. Iremos bajando la masa de las paredes para que se termine de mezclar todo muy bien. Seguidamente echaremos el extracto de vainilla sin dejar de batir. Y una vez que esté todo bien integrado, vamos echando la harina previamente tamizada junto con la levadura y la pizca de sal. Y lo haremos en varias tandas hasta que veamos que está todo bien integrado. Habrá un punto en el que ya no podremos utilizar la máquina, o sea las varillas, y usaremos o bien las manos o una cuchara de palo para terminar de integrar todo. Y echaremos la mezcla sobre un papel film, que envolveremos y meteremos en el frigorífico durante al menos 30 minutos. Aplanamos un poquito para que luego sea más sencillo hacer uso de ella. Pasado el tiempo, la pondremos sobre dos hojas de papel de horno. Y con la ayuda de un rodillo iremos estirando la masa. Cuando tengamos el tamaño ideal para colocar sobre nuestro molde, el mío es de 23 centímetros de diámetro, colocaremos la masa sobre él. No os preocupéis si la masa se os desquebraja, porque tan solo tenéis que unirla con vuestros dedos, ya que es una masa bastante manejable. Pondremos masa sobre la base y también en el lateral. Y cuando ya lo tengamos, echaremos la manzana, que habremos cocinado anteriormente. Pero no olvidéis como yo quitarle el líquido, ya que si no humedece la masa de galleta y le quita el crujiente. Ahora reservamos para hacer nuestro merengue francés. Yo he utilizado en este caso una mambo, pero podéis utilizar unas varillas eléctricas. Tan solo tendréis que ponerle una pizca de sal para que se os monte enseguida. Y cuando ya lo tengamos, echaremos el merengue sobre las manzanas, cubriéndolas por completo. Si queréis, podéis poner el merengue en una manga pastelera con una boquilla de estrella para que os quede más bonito. Pero a mí, personalmente, me gusta darle unos toques con la cuchara, ya que queda mucho más rústico. Hornearemos horno previamente precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 18 o 20 minutos. Ya sabéis que cada horno es un mundo. Sabréis que el merengue está hecho cuando ha adquirido un color dorado como el que veis en la imagen. No me digáis que no tiene una pinta espectacular. Pues dejaremos que se enfríe sobre una rejilla primero y después meteremos en el frigorífico durante un par de horas. Después desmoldamos y mirad, mirad cómo se ve. Espectacular. Pues emplatamos y ahora vamos a cortar un trocito para que veáis cómo nos queda por dentro. Ya veis que el corte es muy limpio, no se desquebraja ni nada. Y mirad lo bueno que se ve. A que os comeríais un trocito ahora mismo. Se ve la manzana súper jugosa que mezclada con el merengue, la verdad es que se deshace en la boca y tiene un sabor increíble. Así que como siempre os digo, por favor, animaros a hacerla y me contáis si os ha gustado o no. Dejadme vuestros comentarios con las dudas que tengáis o simplemente para decir si os ha gustado o no el postre. Os animo también a que me pidáis a que os prepare algún postre que deseéis que haga. Bueno, pues ya solamente me queda deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor dar a me gusta, compartir en vuestras redes sociales con amigos, familiares y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. No olvidéis activar la campanita de las notificaciones para poder recibir todas las novedades semanalmente. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir adelante con mi canal que también es el vuestro. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos. Chao. Chao.